Bueno, gracias Johnny, nuestro corresponsal en la zona sur, y bueno, luego de esta información vamos a recibir en el estudio a una persona muy reconocida por las luchas y por el discurso que ha asumido en defensa de los agentes policiales y en este contexto entonces, celebración de las elecciones en la hermandad de veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El mayor general Juan Tomás Taveras, que nos viene a hablar entonces de la propuesta que involucra su candidatura, hay seis planchas, pero dice el general que es el amplio favorito en estos momentos, vamos a ver por qué. General, muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio tan visto de mi pueblo. Yo soy de aquí, de Licea del Medio Santiago. Bien, nosotros decimos que somos los favoritos porque somos los únicos que tenemos una propuesta que la hemos difundido y que la hemos abierto al escrutinio de todos los veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que formamos parte de nuestra hermandad. La hermandad tiene 54 años de historia y en esos 54 años de historia tuvo un momento de grandes luces y esplendor. Al tiempo de su fundación, con su primer presidente, destacar a su fundador Manuel Ed Perdomo y a su primer presidente, contramirante de Winla Bandieri. Quienes trabajaron arduamente para lograr que hubiera policlínica, supermercado, salones de juego, salones de baile, clubes, restaurantes, habitaciones de servicio, cartera de préstamos y seguro de función. Todo eso de hace algunas décadas para acá ha venido degradándose y perdiéndose hasta el momento que todo está cerrado. Nosotros, interesados en rescatar ese esplendor, esas luces, nos hemos involucrado en este proyecto a petición de la mayoría de los veteranos pensionados socios de nuestra hermandad porque urge realmente de un rescate. Nosotros garantizamos que tenemos el mejor equipo, la mejor propuesta, el mejor candidato con el mayor compromiso por la unidad y el cambio. Bien, general, una persona, yo recuerdo hace ya algunos años, he escuchado sus participaciones en la Z101, siempre un discurso muy crítico sobre el comportamiento del sistema para con los agentes policiales y criticando incluso el mismo sistema que aglutina a la Policía Nacional y a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo entonces usted pretende recibir el apoyo de parte de esos agentes pensionados, posiblemente a los cuales usted ha criticado en su accionar? ¿Cómo piensa sacar partida en este proceso electoral? Debo aclarar que yo siempre he sido un defensor de la institucionalidad policial y del respeto a la ley y de las normas correctas y los protocolos correctos de nuestro cuerpo policial y de nuestras Fuerzas Armadas. Amo mi patria y por ende los representantes principales en cualquier parte del mundo son los hombres y mujeres de uniforme, sean policías o militares. Yo amo mi policía, yo amo mis Fuerzas Armadas y ellos lo saben. Yo soy crítico de las malas prácticas, críticos de las deudas sociales y del mal pago, del maltrato y de la falta de equipo y de modernidad. Nunca he sido crítico de la institución per se o de la institución en sí, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellos saben que soy su defensor. Cuando fui retirado, violando mis derechos, violando mis libertades de expresión como comunicador, asumí que había una ausencia de ese rol de defensa para los derechos y dignidad de los militares y policías en la República Dominicana. Vacío que decidí ocupar y a partir de ahí usted me ha visto defendiendo y clamando por mejor calidad de vida para los veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y para los activos también. Eso es lo que he sido, un defensor de ellos, indiscutible. En el caso de los sueldos, vemos que es uno de los puntos neurálgicos en su propuesta. La población posiblemente se concentre en los bajos sueldos de los policías, o sea, la Policía Nacional, pero esta hermandad aglutina también las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está el tema salarial a nivel de Fuerzas Armadas? La mitad de los 53 mil miembros que tienen la Fuerza Armada y la Policía Nacional, 32 de las Fuerzas Armadas y 21 mil de la Policía Nacional, ganan la mitad de ellos, más del 50%, menos de 10 mil pesos, que es violatorio la ley de salario. Tengo entendido y creo en ello que el presidente está preparando un proyecto y una propuesta para por lo menos esos menos aventajados y menos beneficiados se les mejore el salario y se les resuelva la problemática y diferencia y deficiencia que tiene el seguro médico. Yo creo en eso, también el ministro de la Fuerza Armada está trabajando para eso. Invitamos al director de la policía que se involucre para que también los pensionados de la policía tengamos eso. ¿Por qué? El seguro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional activo es bueno, pero el de los pensionados es malísimo y pésimo porque se reducen las prestadoras y se reducen los centros de servicio y la calidad del servicio para ellos. Por eso nosotros abogamos por la resolución del seguro médico, abogamos por el aumento de salario como mandan la ley y la constitución de la república en igualdad de condiciones para los activos, para los pensionados también. General, en el marco de esta propuesta y una eventual victoria como presidente de esta hermandad, no sé hasta qué punto le concerniría el tema del voto policial y militar y policial en los procesos electorales. ¿Cuál es su posición al respecto? Y qué bueno que nos diría entonces si podría pujar para que eso sea una realidad, si es esa parte de su visión. Mira, en la mayoría de los países del mundo, los cuerpos militares y policiales tienen derecho al voto. No hacer política y participación pública de política, pero sí tienen derecho al voto. Y la república dominicana es uno de los pocos países, al igual que Colombia, Guatemala y Honduras, que somos los únicos cuatro países de América, de los 35 países del hemisferio americano, que no tienen derecho al voto. Lo que es una discriminación, una exclusión y una obligación a su derecho de participar y de elegir a su presidente, a su autoridad suprema, como lo es el presidente de la república. Bien, general, ya casi para ir finalizando, el tema, digamos, de la cantidad de generales y oficiales de alto o superoficiales, como se les dice también, retirados y activos también dentro de los cuerpos castrenses. ¿Cómo valora esta situación de nuestros países? Mira, es ya conocido, yo he sido crítico de eso, hay un exceso de generales en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, pero la ley define cómo debe ser el retiro. Y no debe hacerse ni por antojo, ni por amiguismo, ni por resentimiento con nadie. Debe hacerse como lo mandan los estatutos y las normativas, la constitución y la ley. Entiendo que una de las debilidades de nuestro país es que la meritocracia no se aplica al momento de elegir los ascensos y los puestos de mando. Y eso debe venir a la sociedad dominicana para que se fortalezcan las instituciones, tanto la castrense de la Fuerza Armada como la policía. Eso ayudaría mucho. Pero sobre todo, la educación de los cuerpos militares y policiales acorde a una sociedad de un Estado social y democrático de derecho, igualmente de la policía y de la Fuerza Armada, debe ir hacia adentro de ese cuerpo para que se compenete la modernidad, la actualidad política y social, pero sobre todo también la sociedad debe ser educada para respetar las leyes y las normas, porque esta es una sociedad anómica. Y esa situación de violencia social que vive la República Dominicana, de deterioro ético-moral, se transmite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y eso contamina más aún lo que viene desde el trujillismo en nuestro país. Y debemos todos involucrarnos en la seguridad pública y la seguridad ciudadana porque es un tema de todos y es un derecho humano que hoy está insatisfecho. No es exclusividad de la policía, la seguridad pública y la seguridad de las Fuerzas Armadas y mucho menos la violencia resolverla la policía. Es un tema social de políticas públicas, de los políticos, de los grupos de poder y de los científicos y los sociólogos y los criminólogos que para nada de la policía. ¿Cree en este tema que debe regir un criterio de proporcionalidad demográfica, entiéndase, un general por cada tantos miles de habitantes? Está claro y definido de acuerdo a las regiones y de acuerdo a la ley. Se supone que debemos inscribirnos a ella. Eso es lo que manda la ley, eso es lo que hay que hacer. No lo que quiere un político, lo que quiere un empresario poderoso. Bueno, ya entonces... Me gustaría un llamado a los miembros. Para el llamado a las elecciones y cómo pueden entonces ejercer su derecho al voto quienes estén integrando esta hermandad. Mira, los socios de la hermandad son los que tienen derecho al voto. Ellos saben cuáles son. Son más de 20 mil miembros los que conformamos parte de esta hermandad. Nuestra plancha es la número uno. Institucionalidad, dignidad y honor por la unidad y el cambio. Somos respetuosos de los estatutos. Vamos a cumplir con ellos. Hoy día nadie los respeta durante décadas y hacemos el compromiso de rescatar el bienestar y los beneficios que requieren todos los veteranos pensionados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, socios. Invitamos a votar con conciencia por la plancha uno y que no se equivoquen. ¿Qué día es, general, el proceso de elecciones? Próximo 30 de octubre. 30 de octubre. Si no siguen las irregularidades, porque hay algunas irregularidades que deben corregirse antes. ¿Cuáles serían los centros habilitados para el voto? Hay voto en Maho, en la Fortaleza, en Santiago, en la Fortaleza San Luis, en San Francisco, en el Club de Mayoristas, en Santo Domingo, en el Club de Alistado de la Fuerza Aérea, en el Club de Alistado de la Marina, en el Club de los Trinitarios de la Chales de Gol, en la Hermandad de Veteranos Pensionados, en la Kennedy, en la Reserva de la Fuerza Armada, en el ISFA, y en la Reserva de la Policía, en la Plaza de la Escuela Social, en Baní, en la Escuela Vocacional, en San Juan, en el Club Recreativo, y en Barahona, en la Escuela Vocacional. Bueno, ahí están entonces las declaraciones del general Taveras y la suerte estechada. Con esto entonces vamos a ver una promo que ustedes han preparado, general, para que las personas vean parte de lo que ustedes están promoviendo. Gracias por la oportunidad y que Dios le bendiga al pueblo dominicano. Perfecto.